Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Seguimos en racha, grabadora, estoy ahí, pum pum pum, vídeo por arriba, vídeo por abajo Estoy imparable Y hoy en el videito os voy a explicar cómo funciona el sistema de talentos Algo que me ha preguntado muchísima gente en directo y honestamente siempre les he respondido lo mismo El sistema de talentos de Black Clover Mobile es más simple que el mecanismo de un botijo Y esto es algo que vais a tener que hacer De hecho, la última misión de las misiones de Magna, que es la que está diciendo por aquí, la misión número 22 Te dice que progreses transpiradas talladas de talento Esto es un auténtico coñazo Porque subir a los talentos, aparte de útil, es algo que es bastante lento Y es algo que honestamente hasta ahora no me había puesto a hacer Hasta literalmente ayer que me puse a hacerlo Y que he empezado ya a desbloquear algunos de los talentos de mis personajes principales Mi recomendación, evidentemente lo más importante sería que prioricéis vuestro equipo principal de PvP Y evidentemente lo más normal es que seáis capaces sobre todo en early game Ahora que estamos priorizando sobre todo nuestro equipo de farmeo azul Que seáis capaces de farmear los talentos rojos Así que si tenéis algún tipo de duda, pues por ello voy a explicarlo en el videito de hoy El sistema de talentos es lo que estáis viendo por aquí Así, a ojos inexpertos, puede parecer algo lioso Y es que está diciendo, madre mía, este triángulo, ¿qué significa? Muchos candaditos, mucho tal, mente ágil, no sé qué, ataque aumentado, frenesí de batalla Esto es muy simple, ¿verdad? Es exageradamente simple Para poneros el ejemplo, me voy a ir para Lotus Que es uno de los personajes que ya he desbloqueado algunos de sus talentos Y como veréis, actualmente tiene el talento de ataque aumentado y de mente ágil Para ver qué es lo que hace cada uno de los talentos Podemos ir clicando uno por uno en lo que estáis viendo por aquí O también podemos clicar en la parte de la izquierda de vuestras pantallas Tenemos tres tipos de talentos Los talentos de ataque, los talentos de defensa y los talentos de apoyo Insisto, lo más normal es que estéis subiendo sobre todo vuestros talentos de ataque Simple y llanamente porque vuestro mejor equipo de farmeo actualmente es el azul Y sí, los ítems para subir los talentos es algo que vais a tener que farmear En los desafíos normales en la caverna de hielo Como estáis viendo por aquí En la caverna de hielo podremos conseguir pasándonos Pues bueno, como siempre stages de dificultades desde la 1 a la 15 Este tipo de ítems Tanto las semillas de talento de ataque normal Como las semillas de talento de ataque raro Y luego pues estaríamos con las semillas de talento de defensa rara Y las semillas de talento de vida rara Talento de normal, etcétera, etcétera Como mencionaba, al tener bastante chetado nuestro equipo azul Lo más normal es que podamos progresar en esta caverna Y no en las demás Pero más adelante evidentemente farmearemos todas las demás Como estáis viendo por aquí Aquí conseguiremos el drop Hay muchísima gente que se está quejando del drop de las últimas stages Porque suelen caer sobre todo estas de aquí Y no caen de las verdes Cuando las verdes también vas a necesitar bastantes Para poder desbloquear los talentos ¿Esto qué quiere decir? Pues que te va a tocar farmear en stages anteriores Si por lo que sea vas a escaso o escasa De vuestras piedras de talento verdes Es lo que hay Da un poco de rabia Porque al final necesitas de las dos Pero es lo que toca Como estaréis viendo por aquí Los talentos se van a activar en sets de dos En este caso vamos a poder activar dos talentos a la vez de ataque Dos talentos a la vez de vida Y dos talentos a la vez de defensa Y los talentos que estemos activando Van a ser los que estén uniendo el triángulo En este caso estaríamos uniendo los talentos de defensa aumentada y resistencia Y si girase un poquito más los talentos Pues estaríamos poniendo el de voluntad de hierro Y el de defensa aumentada ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente no voy a poder combinar talentos Que estén separados por más de un espacio Es decir, no voy a poder poner el de voluntad de hierro Y el de guardián Nunca, absolutamente nunca Siempre vamos a tener que poner talentos Que estén unidos básicamente por un espacio Mis mejores talentos de defensa por así decirlo Los más estándares Yo creo que sería uno de los que aumentaría la defensa Como estáis viendo por aquí El de más 20% de defensa Y quizá este que estáis viendo por aquí Que otorga más 4 de defensa Y más 2 de resistencia crítica Al inicio de cada oleada y se acumula Esto sería lo más estándar Por así decir En cuanto a defensa se refiere En cuanto a ataque Es muchísimo más sencillo Porque tenemos dos talentos combinados Dos talentos contiguos Que son muy estándar Y que sirven para cualquier contexto Que sería el de más 7 de ataque Y sería el de más 5% de daño infringido Estos serían los talentos estándar Y finalmente en los de apoyo Pues ya son un poquito más ¿Cómo decirlo? Más especiales Porque no son los de vida Son los de apoyo Que antes me he equivocado Y es que como estáis viendo por aquí Pues bueno Ya tienen estadísticas Mucho más puntuales Que para ciertos personajes Puede venir increíblemente bien O quizá para ciertos enfrentamientos Como estáis viendo por aquí Pues tener inmunidad A la desventaja Esto para enfrentamientos En los cuales nos van a estar Constantemente Metiendo efectos de estado alterado Pues nos puede venir mejor Que a lo mejor un 5% De recuperación de vida ¿No? Aquí como estáis viendo Pues tenemos bastante más variables Aquí no es que haya uno Que vaya mejor que otro Quizá el de resistencia a daño Siempre viene bien Y otorga una ventaja Además un punto de habilidad Si se tienen menos de 2 puntos Al inicio del turno Esto está bien Para acelerar tus habilidades Supongo que está decente Después de tirar las ultis Vas a empezar a generar puntos de habilidad Más rápido Así que estaría bien Quizá estos serían los más interesantes Pero ojo No tenemos que desbloquear únicamente 2 Sino que tenemos que desbloquear Todo el hexágono Es muy importante que lo hagáis Y os explico por qué Una vez desbloqueemos Absolutamente todos Los talentos De cada una de las ranuras Desde de ataque De defensa Y de apoyo Vamos a desbloquear también La ranura central Hay gente que me ha preguntado Aunque yo creo que es gente Que no tiene mucha idea del juego Que si merece la pena Utilizar cristales negros Para desbloquear todas las ranuras Y mi respuesta es ¿Estáis locos? No Ni de coña No lo hagáis A farmear Y a gastarse vuestra estamina No gastéis cristales negros en esto Porque esto se sigue simplemente farmeando ¿Es lento? Sí Pero es lo que hay Así que Evidentemente Lo que tendremos que hacer Es desbloquear Todos y cada uno De los talentos Que estáis viendo por aquí Para que posteriormente Se desbloquee La ranura central ¿Y qué podemos poner En la ranura central? Pues ítems Que podemos conseguir precisamente Voy a darle a guardar cambio Aunque me da totalmente igual Ítems que podremos conseguir También precisamente En la caverna de hielo Y también En algún tipo de evento extra Como sean los eventos de tiempo limitado Como estáis viendo por aquí Tenemos tres tipos de runas O tres tipos de piedras Es que Me da rabia llamarlo a todo piedra Pero bueno Son piedras A mí me gusta llamarlo runas En este caso Tres tipos de runas Que sería Una de daño crítico Una de precisión Y otra de ataque Y de ataque mágico Evidentemente De aquí Pues bueno Tendríamos que ver Cuál es la que nos interesaría más Para nuestros personajes Pero básicamente En todas y cada una de ellas Son exactamente los mismos valores Diría yo Y son 14 en todas En el momento en el que Podemos empezar a conseguir Y ya estáis viendo Que no hay más O sea De momento No hay más Más adelante Meterán más runas O de mejores De mejores ¿Cómo decirlo? De mejores Estadísticas Es probable De momento Estas son las que están disponibles Y evidentemente Pues bueno Simplemente son Más estadísticas Que evidentemente Nos van a venir muy bien Para este personaje Para nuestros personajes Perdón ¿Deberíamos priorizar El farmeo de talentos Por encima de Otro tipo de farmeos Como por ejemplo De equipamientos? Bajo mi punto de vista No Evidentemente Para vuestro equipo principal Desbloquear Dos talentos De cada rama Es decir Dos talentos de ataque Dos talentos de defensa Dos talentos de apoyo Es algo que debéis hacer Por supuesto Porque al final Yo a este Yami Le estaría sumando Un 7% más de ataque Y un 5% más de daño infligido Por supuesto Es algo que debéis hacer Pero sí que es cierto Que desbloquear El resto Para tener acceso a esto Para ponerle Un poquito más de stats Yo creo que ya es Pasarse Así que Mi recomendación es Desbloquear Dos de cada uno Por supuesto Sobre todo De los DPS Vamos a desbloquear Los de ataque De los tanques Vamos a desbloquear Los otros Y los de apoyo Los podéis dejar Un poco más Para más adelante No creo que sean Tan excepcionales Tan prioritarios Mejor dicho Pero básicamente Pues sí que es cierto Que de vuestro equipo principal El equipo que utilicéis En PvP Lo más inteligente Sería ir desbloqueando Los talentos Así que ese es el resumen Yo a la gente Que me lo preguntaba Me decía Cacesino El sistema de talentos Lo puedes explicar Es muy complejo No El sistema de talentos No es complejo Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es que solo podéis Utilizar talentos contiguos Es decir Un talento que esté Al lado de otro Para que estén activos En un combate A veces te vendrá mejor Uno A veces te vendrá mejor Otro Por ejemplo Este Para el evento Del Betel Gigas Que viene dentro de nada Está muy bien Al recibir un ataque del jefe Otorga una ventaja De 10% de fortificar Pues esto es brutal Es menos daño Que te va a estar entrando Constantemente Cada vez que te pegue el jefe Por supuesto es buenísimo Pero pues ya os digo Al principio vamos a tener Que subirlo muy poco a poco No vamos a poder tener Todos los talentos Desbloqueados De todos los personajes Pero con calma Y saliva Con paciencia y saliva Pues ya sabéis Como termina esto Así que Poco más tengo que decir Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido El resumen es Que sube tus talentos Por supuesto Es una de las cosas Que deberías hacer Y evidentemente Se va a notar muchísimo De cara Sobre todo A los primeros talentos En tu equipo main De verdad que se va a notar Una auténtica barbaridad Como siempre os animo A que si tenéis algún tipo de duda Que vengáis a los directos Y que me lo comentéis Oye Cace Tengo una duda sobre esto Oye Cace Tengo una duda sobre esto Yo me lo voy apuntando todo Y voy haciendo vídeos De todo lo que necesitéis Lo cual Si os hace falta Venís a los directos Y me decís Haz un vídeo sobre esto por favor Que necesito saberlo Y yo Cacesin apunta Y Cacesin probé ¿Vale? Porque aquí estoy yo Para ayudaros Ya sabéis que si por lo que sea Me equivoco en algo Que es totalmente posible Os animo a que también Me lo digáis Porque no soy omnipotente No lo sé absolutamente todo Y a pesar de que haya veces Que intente ayudar Pues es probable Que me pueda equivocar En algunas cosas En cualquier caso En cualquier caso Insisto Necesitáis cualquier cosa Pasaos por los directos Y preguntadmelas por ahí Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Gracias a los miembros Gracias a la gente Que está ahí todos los días Gracias por los likes Por las suscripciones Gracias por todo Recordad que estamos En esta última recta final Para los 50.000 subs Que es algo que me haría Bastante ilusión Evidentemente Pues bueno Ojalá llegara algún día A muchísimo más Pero bueno Esta es una pequeña meta Que tenemos muy cerca Y que me gustaría cumplir Con lo cual Si te suscribes al canal Te lo agradecería muchísimo Muchas gracias por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao